¿Sabías que el aceite de germen de trigo es un gran aliado frente a las arrugas? Sí, sí, como lo oyes, es perfecto para prevenir el envejecimiento de la piel. En este vídeo te descubrimos todos sus secretos. Quédate con nosotros y aprende cómo disfrutar de todos sus beneficios. Si estás buscando un aceite versátil que te sirva para hacer múltiples elaboraciones, sin duda, este es una opción fantástica. Está cargado de propiedades y podrás usarlo para diferentes tipos de piel. Es ideal para pieles maduras y sensibles y para hacer productos capilares. El aceite de germen de trigo destaca por su alto contenido en vitamina E. Es un gran antioxidante. También es rico en ácidos grasos omega 6 y omega 3. Ayuda a retrasar la aparición de arrugas y previene el envejecimiento prematuro de la piel. Además, la protege frente a la acción de los radicales libres. Sus propiedades no terminan aquí. Es un gran hidratante que proporciona nutrientes esenciales a la piel. Además, favorece la regeneración celular y presenta unas excelentes propiedades reafirmantes. ¿Qué más puede hacer por ti? Pues ayuda a suavizar y calmar las pieles sensibles irritadas y es ideal para reducir las manchas provocadas por el acné. También es un aliado contra las estrellas. En cuanto al cabello, este aceite ayuda a mejorar la microcirculación sanguínea. Por eso se usa para elaborar productos capilares que ayuden a prevenir la caída. A esto hay que sumar el aporte extra de nutrientes que contribuirán a que el cabello luzca sano y sedoso. Lo tiene todo. ¿Cómo se usa? Te preguntarás. Es un ingrediente fabuloso para hacer crema, serum o contorno de ojos. También se puede usar para preparar aceites de masaje y productos capilares. Y, por supuesto, es ideal para fabricar tus propios jabones. Como ves, es completísimo. En nuestro blog www.hacercremas.es encontrarás recetas que incluyen este aceite entre sus ingredientes. Échales un vistazo y pon en práctica la que más te guste. Si lo tuyo son los jabones, pásate por nuestro blog www.hacerjabones.es y descubrirás tutoriales paso a paso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!